El deterioro de la iglesia de San José provocó que en el 2000 el arzobispo de San Juan ordenara cerrar sus puertas al público para llevar a cabo un proyecto de restauración que inició tres años más tarde. Lo primero fue evitar que la histórica bóveda de la iglesia se viniera abajo con un intrincado sistema de apuntalamiento. Es un sistema de apuntalamiento y a la misma vez sirve como andamio para los estudios y los trabajos que se están llevando a cabo en el área de la cúpula. Eso fue gracias a un donativo que dio el Instituto de Cultura, una aportación hace aproximadamente 11 años atrás y costó casi 500 mil dólares. No existen documentos que den cuenta de las renovaciones que se hicieron en la iglesia. Ese es uno de los trabajos que incluye el proyecto de restauración. Una de estas renovaciones estuvo a cargo del profesor e historiador Ricardo Alegría. Como la vemos actualmente, tomó 200 años construirse. Por lo tanto, restaurar un edificio que es una mezcla de varias construcciones de por sí es complicado para los arquitectos. Y también mucha documentación al ser una iglesia tan antigua. ¿Dónde están los huecos? ¿Dónde están las tuberías? ¿Dónde están? Ese tipo de... Arqueológicamente se hubieron que hacer otros estudios arqueológicos para estar seguros que no se estuviera dañando, construyendo. Había que ver cómo estaba la condición del suelo. Todos esos estudios es lo que hacen esta restauración también tan costosa. Aunque la iglesia ha sobrevivido todo tipo de inclemencia, temblores y un bombazo de la Armada estadounidense, no ha podido evitar el deterioro que traen los años. Tomará 12 meses concluir el estudio que determinará la gravedad de sus grietas. Uno de los grandes retos es la bóveda de estilo gótico construida con doble techo. Durante los trabajos para afirmarla, se descubrió que se utilizaron vasijas de barro como relleno entre ambos techos. Es interesante la cúpula, puede ser que se tenga que desmantelar completa y volver a poner piedra a piedra como si fuera un rompecabezas. Otro gran hallazgo son estos murales pintados en la capilla del Rosario. Cuatro sirenas con sus pechos al aire que engalanan el techo de la capilla. Vinieron unos expertos de pintura mural a estudiar los murales que estaban en la capilla del Rosario y encontraron que la mejor preservada era la original. Sacaron tres capas de distintas épocas y la del siglo XVII, que era la original cuando se construyó esa capilla, eran de sirenas. Uno de los grandes enemigos de la estructura es la humedad, pero los trabajos de preservación han revelado puertas y ventanas que fueron tapeadas a través de los años. El estudio de movimiento requirió de dos millones de dólares. Se necesitan otros 15 para salvar este monumento. Con ese fin, se creó un patronato que permite una separación de la iglesia para recaudar fondos. Eso es bien importante porque esta restauración no la atañe solo a los católicos, la atañe a todos los puertorriqueños. Esto es un patrimonio nacional de nuestro pueblo, de Puerto Rico, y nos atañe a todos preservarlo. Daisy Sánchez en un trabajo especial para las Noticias Univisión. Gracias por ver el video.